Para llegar a participar en esta prueba emblemática los ciclistas han tenido que pasar una serie de clasificatorias y filtros durante dos o tres años. Las pruebas denominadas breves son de 200 kilómetros, 400 kilómetros, 600, 800 y 1200, con unas horas límites. Manuel García ha explicado que en este tipo de competiciones empiezas por la diversión de compartir tiempo con los compañeros, con los que recorres cientos de kilómetros y compartes muchas experiencias. La Paris-Bresse-Paris es una prueba de 1.218 kilómetros que se debe completar en 90 horas como máximo. Según el ciclista del campo de Gibraltar, la prueba está más que estudiada y ya tienen trazados los planes que deben cumplir para afrontar tantos kilómetros.